Martín Burr, ex intendente de la ciudad de Asunción. Hola doctor, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, muy buenas noches. Buenas noches Santi, encantado de saludarte a vos y a la audiencia. Doctor, teníamos ganas de debatir en líneas generales con otros intendentes también, ¿qué es lo que pasa con Asunción en particular? ¿Por qué es tan fácil, probablemente no sé si es de conocimiento de lo que uno va a enfrentar después al llegar a Asunción, si es uno secuestrado por una junta municipal que tiene a políticos metidos con su gente en diversas áreas de la municipalidad? ¿O qué es lo que pasa que la promesa electoral tan difícilmente se puede llevar adelante? En tu gestión, la cuestión de los baches era un tema que estaba todos los días en los medios, al punto que aquello del bache ur quedaba como una especie de carta de presentación para la ciudadanía. Lo mismo con Arnaldo Samaniego, lo mismo con Mario Ferreiro, con Ebani en su momento también. ¿Qué es lo que tiene la municipalidad de Asunción que hace tan difícil solucionar aquello que parece, de buenas a primeras, tan fácil? Por eso la promesa electoral lleva a decir que en horas vamos a solucionar el tema de los baches. El desagüe no va a seguir siendo un problema. ¿Se encuentran con otra realidad al llegar al doctor? Bueno, la verdad es que yo estoy muy sentido por lo que pasó el viernes de tarde. Fue una desgracia para mucha gente, un perjuicio económico, muchísimas casas y comercios devastados, un riesgo de la gente. Fue algo, fue una crisis muy grande, ¿no? Hay que minimizar la crisis que hubo ni el perjuicio de la gente. A mí en particular, mira, no puedo expresar mi rabia, mi frustración, mi tristeza. Porque cuando hay un raudal, yo me acuerdo del plan que presenté para solucionar esto. Y recuerdo cuando me rechazaron en la cara. Y recuerdo cuando presenté un proyecto de 14 millones de dólares para que la SAPOERSAN pueda solucionar el problema del desagüe pluviana de Asunción. Y recuerdo cuando fuimos la primera ciudad del mundo que consiguió un préstamo municipal del Banco Mundial para arreglar la infraestructura de Asunción y el gobierno nacional le traicionó y le clavó un puñal en la espalda a los asuncenos. Entonces, yo realmente me siento triste saber que uno tiene el conocimiento de por cómo se puede solucionar esto. Y bueno, no quiso ser, no se me dejó, se quiso evitar que durante nuestra administración se inicien los trabajos. Y bueno, con eso convivimos hasta hoy. Doctor, eso que estás mencionando es interesante porque me recuerda a lo que planteabas un tiempo con relación al tema de la franja costera. Siempre que se da alguna crecida y la gente está en los medios, está la inundación visibilizada y el avance del río, otra vez se debate el tema de los bañados y otra vez aparece el proyecto de franja costera y un montón de cosas que venimos hablando históricamente. Y recordábamos el otro día con Estela Ruiz Díaz, nuestra compañera, que siempre la composición de gobierno municipal y gobierno central fue una especie de enfrentamiento donde el presidente era de un color, el intendente era de otro color y eso hacía que el gobierno central no quiera que ese intendente opositor quede con la bandera de haber logrado una obra de infraestructura que permita una transformación y una solución de fondo a uno de los problemas que es el tema de la franja costera. Otro problema puede ser el bache, otro problema puede ser el sistema de desagües pluviales. ¿Esa es una realidad o es un mito? Aquello de la composición de color entre el municipal y el gobierno central que hace que un recelo impida darle recursos a un intendente opositor. Absolutamente cierto. Yo recuerdo perfectamente bien cuando el ministro de Obras Públicas, Icho Planás, pidió formalmente que el Banco Mundial no otorgue recursos para que Asunción se pueda modernizar. Primero lo hizo Guasmosi, después continuó Cubas, después González Macchi. Es una vergüenza. Una vez me dijo un ministro del gobierno de Guasmosi que él fue asignado para asegurarse de que no triunfe la municipalidad de Asunción. Y yo le digo, ¿pero vos dónde vivís? ¿En el barrio Coca-Cola? Y no sos asunceno. Claro que soy asunceno. ¿Y entonces? Entonces, no vengo yo acá a que nadie me tenga lástima a mí. Yo no necesito eso. Lo que sí digo, hago un llamamiento para que a todos mostremos la cara. Segundo, todos asumamos nuestra responsabilidad con el futuro de esta ciudad. Y tercero, la buena noticia es que se puede hacer. Así como se va a hacer un puente con Brasil, así de fácil se tiene que invertir 300 millones de dólares y entubar toda la ciudad. Van a haber años, dos años, tres años de desvío, de construcción, pero dentro de tres años o cinco años vamos a tener los tubos que hoy están debajo de la calle San José. Es fácil, es sencillo, pero hay que tener voluntad política y estos programas de televisión son importantes para mostrar la indignación, la rabia de la gente y también proponer que nos dejemos de macanear y que hagamos la obra de infraestructura que necesita la ciudad. Doctor, también te tocó estar del otro lado, digamos, trabajar directamente ya con el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Federico Franco hace muy poco tiempo. En esa oportunidad, ¿cuál era la relación con el intendente? ¿Por qué te tocó estar del otro lado? El intendente que era colorado, el gobierno en ese momento era liberal y bueno, tampoco se avanzó demasiado en la ciudad de Asunción en ese momento. Pero no hubo ninguna obstaculización, no hubo ninguna persecución, una apertura total a todos los municipios y las gobernaciones del país. Así que en ese sentido yo no voy a caer en la hipocresía de protestar por lo que se hizo a nuestra administración y después hacer lo mismo. Yo creo que tenemos que separar la política y así como se ha logrado que ya la política no entre en el Banco Central del Paraguay, en el tema de la educación, en la salud y en la construcción de obras que benefician al pueblo, eso se tiene que sacar la política porque al final o si no nos perjudicamos todos unos a otros. Entonces, hagamos un gran encuentro nacional ahora que lidere el presidente Mario Abdo Benítez, que llame a la ciudadanía y que diga, esto es el proyecto de 50 mil millones de dólares que Paraguay tiene que encarar durante los próximos 10 años, vamos a ponernos todos de acuerdo y que se haga. Eso se hace en otros países. ¿Por qué nosotros no vamos a poder hacer? ¿Acaso los parlamentarios no sufrieron lo que pasó el viernes de tarde? Todo el mundo sufrió. Y no solamente en Asunción, sino en todo el país. En Misiones, en Yembucú. Eso es algo que a lo mejor pasa un ángel y dice a Meni, y dice, bueno, tuvo que ser esta crisis para convertir en una oportunidad de diálogo nacional, también con la prensa, para ponernos de acuerdo cuánto tiene que ser el desagüe pluvial de Asunción, porque si no, vamos a estar con el mismo tema hasta la próxima tormenta. Honestamente, soñábamos con tener la posibilidad hoy de hablar no solo con el actual intendente, sino con quienes pasaron por la intendencia, Ebani, Samaniego, Enrique Riera, y creo que, como bien decís, doctor, también debería existir voluntad como para encarar este debate, porque mañana el problema le va a explotar en la cara a otro y a otro y a otro que termine viniendo, si es que nos aprende de los propios errores que hemos tenido, y si el Ejecutivo también nos toma un rol importante a la hora de decir, Asunción, independientemente de quien la gobierne, también es nuestra ciudad, y es nuestra ciudad capital, deberíamos de alguna manera cuidarla y tener una dedicación a la ciudad de Asunción como a otras, y ahí meto un problema que también me gustaría plantear, si entubáramos la ciudad de Asunción, como estás diciendo, se tiene que invertir 300 millones de dólares o digamos mil millones de dólares, y entubáramos toda la ciudad de Asunción, pero en el resto del departamento central no existieran obras en Ñembe, en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, en Capiatá, que permitan de alguna manera también evitar que explote esta situación, ¿se va a poder lograr que Asunción no termine inundada? No, 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 cuando yo me refiero a Asunción, me refiero al municipio capitalino, pero también al área metropolitana, a mí ya me tocó ese problema con la basura, por eso que cuando nosotros conseguimos esa inversión tan grande de Japón en los camiones recolectores en el año 1998, fue justamente para hacer un manejo integrado en toda el área metropolitana de Asunción, porque de Valdebó vas a tener la ciudad limpia a este lado de calle Última, y al otro lado de calle Última no hay recolección de basura, nada que ver, entonces tener, y qué importa de qué partido político es el intendente de Fernando de la Mora o de San Lorenzo, pero por favor, la gente es la que sufre, la gente es la que no tiene un semáforo que está coordinado, tiene que haber un sistema de sacar la política y hacer una obra de infraestructura para toda el área metropolitana, porque toda el agua esa corre hacia el río Paraguay, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Loma Puitá y Mariano Roque Alonso? ¿Y cuál es la diferencia entre el barrio San Isidro de Lambaré y el barrio San Pablo? O sea, doctor, ¿no es un mito aquello del gobierno central boicoteando a un intendente que no sea de su color? Vos, decís, lo viviste en carne propia. Pero absolutamente, y yo creo de que, así como yo pude haber tenido errores, es mi responsabilidad como paraguayo desenmascarar a la gente que le perjudicó a Asunción y que ahora se hacen los olímpicos ni embotables. ¿Por qué no se hizo en su momento el préstamo de 20 millones del Banco Mundial? Entonces, así nos estamos encontrando con esta cosa. Pero digamos, igual soy optimista, creo que tenemos que hacer un encuentro nacional, un acuerdo nacional, todo junto. Ojalá que el presidente de la República lo pueda hacer, pero si no, tiene que ser cualquiera, convocar a la gente. Y si esta noche en tu programa de televisión no fue posible encontrarnos con los ex intendentes, pues a lo mejor puede ser la próxima semana. Vamos a conversar, porque este egoísmo, esta visión de corto plazo, esta actitud de que, ¿qué gano yo? Nos está llevando al fracaso como sociedad. Pero podemos todavía recapacitar y hacer algo que realmente la gente en el futuro diga, mira, si no hubiese sido por aquel raudal, nos hubiesen puesto de acuerdo y mediante eso que tenemos un plan de inversión blindado con una ejecución presupuestaria plurianual que permita que las obras se puedan hacer independientemente del partido político que está a este lado o a aquel lado de la vereda. Doctor, un tema que siempre suena, digamos, fuerte y hasta medio ofensivo cuando se habla de recursos, es la cantidad de funcionarios que tiene la Municipalidad de Asunción. Entre la Municipalidad y la Junta, tienen algo entre 7.000 y 8.000 funcionarios, un número que va por allí todo el tiempo y que aparentemente no se puede lograr solucionar, no se puede reducir la cantidad de funcionarios que tiene la Municipalidad. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Es un tema político, un tema de sindicatos? ¿Realmente es tan difícil deshacerse de funcionarios que no cumplen funciones en la Municipalidad o realmente se necesita esa grandiosa cantidad de funcionarios en la Comuna? Es una buena pregunta, Santi. La ciudad necesita funcionarios en lugares apropiados y, o sea, las plazas tienen que tener un jardinero a tiempo completo. Eso es, vos tenés casa, yo tengo casa, cualquier hijo de vecino tiene casa, si vos no le cuidas, crece el pasto, caen las ramas, se descomponen. Las plazas tienen que tener. La ley del funcionario hace que sea prácticamente imposible trasladarle a un personal oficinista a que vaya a cuidar la plaza. Yo no sé qué pasó con los otros intendentes, pero yo soy el que más huela tuve. Porque los sindicatos se opusieron a cada uno de los esfuerzos de la modernización de la gestión municipal. Entonces, aquí la política se interpone a la gestión. Y resulta de que vienen los recomendados, viene el personal, no se le puede tocar a esa señorita, no se le puede tocar a ese muchacho y al final tenés lugares que están súper poblados de personal municipal y otros lugares que están necesitados de personal para hacer una buena gestión. Por ejemplo, la limpieza del mercado 4. Yo no sé qué pasó con la limpieza del mercado 4, pero hubo una época en que había mucho personal asignado a tres turnos para que eso se valdee, se barra y se repasa todos los días. O sea, se necesita personal municipal para ciertas funciones, pero la ley del funcionario público, la política mal entendida y la estructura de los sindicatos hace de que sea muy difícil la modernización. Y si uno tranza con el sindicato o con la junta municipal, entonces no pasa nada. Hay un inmovilismo y eso le ha pasado a todo el mundo. Yo no tuve suerte de hacer ninguna transada con la junta municipal. Hay otros que lo han hecho. Esa última frase me parece clave, porque de alguna manera desnuda también el otro problema. Recién le preguntaba a uno de los concejales por qué hoy no se ve a un partido colorado activo en la oposición. Por qué no se ve a un partido liberal, que es tu partido, doctor, activo en la oposición. Y existe una aceptación de una especie de tranza para que yo no te joda y vos no me jodas, la negociación es esta. No me toques la estructura que opera con plata del que paga su impuesto para tener a su gente activando en política con sueldo de la municipalidad. Eso pasa, es penoso y alguien debería decirlo. Doctor, creo que hay muchísimas cosas que podríamos hablar. Ojalá los demás ex intendentes acepten la posibilidad de debatir esto y podamos encarar el problema más allá de un rostro, sino una cuestión de fondo. Y sin olvidar el rol que tiene el gobierno central también en medio de estas cuestiones y el rol que debe existir de dejar de lado estas tranzas para permitir que la ciudad avance de algún modo, aunque eso tenga un costo. Doctor, gracias por atendernos. Muy amable. Muchas gracias. Martín Burr, ex intendente de Asunción.